No me sobran los amigos pero no es bastante Pal desmadre, accionarle, siempre tengo todas las ganas de superarme Muy buen jale, no hay quien me pare, no juego con juego porque no quiero quemarme Siempre pilas, no hay quien me cuadre, muchas cosas que la vida vino a enseñarme Para mí bien hay que emplearle y a la hora del fiestón Nos distinguimos y pegamos rol Ya saben donde andamos, coronando con estilo placozón Ya se la saben, por hoy no hay nadie Cargo bien las oraciones No es de mi padre y madre, los consejos hay que emplearle Perdón por todas las veces que le hice un desmadre Se arrepiente este compadre Con un doble vaso pa' andar siempre al tirante Ladeando con gallos que arden, rodeado de gente que pa' mí es muy importante Mis compadres, mis maleantes Por doquiera, donde quiera, no hay ni quien nos pare Pa' adelante hay avances Y a la hora del fiestón Nos distinguimos y pegamos rol Ya saben donde andamos Coronando con estilo placozón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!